Andrés Arturo Yo me puse a sacar la cuenta de lo que había gastado en ron Aguardiente, whisky y cerveza y la cuenta no me salió Le mentí lo que había fiao y enredé la sumatoria No puedo por ningún lado, no puedo encontrar la forma Pero lo que si es muy cierto es que me he dado la gran vida Por eso no me arrepiento de haber gastado en mi vida Por eso no me arrepiento de haber gastado en mi vida Porque cuando no está en templo todo sale facilito Despejada está la mente y funciona rapidito Por ejemplo en una tienda aunque no le sean comida Pero pido una botella y se la dan enseguida No puedo dejar de irnos si tu eres mi mejor sabio Y aunque subas de valor para mi es un buen negocio Y aunque subas de valor para mi es un buen negocio Elmer, Miguel y Eliseo Molina Firme como un gallo Gustavito Fajardo y Andresito Macilay Ay, pero derrumbe en Miami La justicia la pone, el informe Yo me puse a contar las veces Yo me puse a contar las veces Que me he enamorado de un rayo Y se me ha atrofiado la mente Porque el dato no me dio saco Pero le salgo saber Y hasta me atrevo a apuntar Que ese es el mejor imán Para conseguir mujer Porque un trago de licor El pensamiento le inspira Y en cuestiones del amor Es la mejor medicina Y en cuestiones del amor Es la mejor medicina Y en cuestiones del amor Es la mejor medicina Y en cuestiones del amor Y el pensamiento jefe Y en cuestiones del amor Y el temble Se va a hablar Y por lo No estoy bien ¡Ese lo pone Jairito Plata Maranquilla!